Hola, estamos de regreso para informarte sobre las principales noticias de la Iglesia Adventista de la semana en ASN Update. Gracias al Ministerio Carcelario de Mujeres Adventistas en Paraguay, una madre fue bautizada. Su nombre es Marixa Pereira. Su hijo estaba en la cárcel y eso la devastaba. Un sábado al ir a visitarlo encontró mujeres adventistas estudiando la Biblia. Fue así como Marixa conoció a Dios y pidió ser bautizada. Linda noticia. ¿Ya te preguntaste cuál es el momento ideal para salir de las grandes ciudades? El pastor Helio Carnazale aborda este consejo del escritor Elena de Guay y su artículo que está disponible en su columna en nuestro portal. Léelo ahora mismo. Atención, Impacto Esperanza cambió de fecha para el 31 de octubre. La Iglesia Adventista cree que es más prudente correr el movimiento para una fecha que proporcione más condiciones para la distribución del libro misionero. Prepara tu corazón para impactar a tu comunidad. Los tomates cocidos pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata. Así lo anunció un estudio hecho por investigadores en la Universidad de Loma Linda a 28 mil hombres adventistas. Esta investigación sugiere que sea su contenido de licopeno el que constituye el principio activo. Eso fue todo por hoy. Para informarse más, ingresen a noticias.adventistas.org o descarguen la aplicación Noticias Adventistas. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Chau, chau.